Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. En marzo de 2022 el precio del kilogramo del gas LP en Chiapas tuvo un costo por kilo de 23 pesos con 18 centavos. Para esta primera quincena de mayo el costo por kilogramo es de 24.77 pesos, es decir, un aumento de 1.59 en dos meses. Esto de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía. La Fiscalía General del Estado dio inicio a la carpeta de investigación en torno al hallazgo de cuatro personas sin vida del sexo masculino en la colonia La Aurora del municipio de Chiapas de Corzo. De acuerdo con las primeras diligencias de investigación, los cuerpos presentaban disparos de arma de fuego de los cuales dos se encontraban tirados a orillas de carretera y los restantes al interior de bolsas con signos de violencia. Desde Tapachula partió una nueva caravana migrante compuesta por 200 migrantes de diversas nacionalidades. La séptima caravana de este año busca que las autoridades migratorias mexicanas regularicen su estancia en el país para poder transitar libremente y llegar a la frontera con Estados Unidos. Tres jóvenes desplazados del ejido Puebla, Chenaló, salieron de Chiapas rumbo a Sonora el 28 de abril en la búsqueda de cruzar a los Estados Unidos ante la desesperación de permanecer desde hace ya seis años sin un hogar. Araceli Cruz López, hermana de Aurelio Cruz López, uno de los jóvenes que buscaba un empleo en los Estados Unidos, fue abandonado en el desierto cuando se desmayó por deshidratación y hasta el momento su familia desconoce su paradero. Migrantes centroamericanos han cumplido 14 días a la espera de que se agilicen sus trámites en el Instituto Nacional de Migración en la estación El Cupapé en Tuxtla Gutiérrez. Han realizado protestas, han bloqueado el libramiento norte al oriente de la capital chiapaneca, pero no les dan respuesta. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.